Oscar David, no solo por acompañarnos en la cocina, sino porque hoy también se han cargado el equipo al hombro y están realizando una hermosa colecta en diferentes puntos, en sus diferentes tiendas. Hoy, con el día especial, ¿no?, del bombero voluntario, realizando diferentes donaciones. Así que, nada, nuestras felicitaciones, por supuesto, a todo el gran equipo, gran equipo humano, ¿no?, que integra Oscar David, que están haciendo esta acción tan bonita en el día del bombero voluntario. Son nuestros auspiciantes y, por supuesto, no queríamos dejar de saludarlos y felicitarlos por esta campaña hermosa que están haciendo allí en sus diferentes tiendas. Y ahora sí, vamos a venir aquí a nuestro living para recibir a nuestros invitados que tienen que ver con esta fecha tan importante. Hoy lo anunciábamos, es el día del bombero voluntario, así que los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Estamos con Vicente Escobar y Pablo Sabina, que forman parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios del departamento de Luján de Cruz. Bueno, chicos, bienvenidos y feliz día, ¿cómo están? Hola, chicos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, un placer enorme recibirlos. Bueno, la verdad que la labor que hacen ustedes es impresionante. Lo decíamos ayer, ¿no?, todos de chiquitos soñamos en algún momento con ser bomberos, porque su labor representa valentía, vocación de servicio, y queremos que nos cuenten cómo es el día en la vida de un bombero, por ejemplo. Mira, esto empieza desde muy chiquito, creo que desde jardín o de más chiquito, cualquier niño sueña con ser bombero. Totalmente. Le gustan las sirenas, le gustan el color de los camiones, los trajes. Los trajes que hoy en día son mucho más sofisticados que en la antigüedad. Pero bueno, un día común, el bombero monetario, todos tienen su labor, su trabajo, y en su tiempo, fuera del horario de trabajo, asiste al cuartel, cumple guardias. Para entrenarse también, me imagino. Totalmente. Y también ir a la academia, donde ahí se aprovecha para aprender. Para aprender todas las tácticas y todo lo que es necesario para salir día a día a enfrentar los riesgos. ¿Qué tiempo lleva esa formación? Esto que contabas, que tienen que estudiar y aprender. Hoy en día, más o menos, un año y medio. Ajá. Ajá, bien. ¿Ustedes hace cuántos años que están en el cuartel de Luján? Yo, 32 años. ¡Guau! ¡Muchísima! ¡Motora vida! Bueno, vos de hecho tenés un cargo importante. Estuve buscando ahí en la página web de los bomberos y figuras como sargento. Sargento, sí. ¡Papá! ¡Tremendo! Hoy en día, sí. ¡Qué nivel! Y vos, Pablo, ¿hace cuántos años? Primero, no soy Pablo. Lamentablemente, Pablo no pudo venir. ¡Ah! ¡Qué lástima! Claro, a mí me pasaron que venía Pablo y Vicente. No, exactamente. ¿Nunca me dijeron? No, no. Bueno, beso enorme a Pablo. Beso a Pablo. Fue algo que tuvo un problema con la hija, que no la pudo dejar con nadie. ¡Ay, bonito! Bueno, presentate como corresponde, por favor, te lo pido. Soy José Luis. José Luis, bienvenido. Y llevo 11 años en la institución. Bueno, también un montón, ¿eh? 11 años. Impresionante. Bueno, Pablo, beso grande. Claro, bienvenido José Luis. Y por supuesto, agradecerle a Carlos Gómez, que es el presidente de la institución, que nos permitió que los chicos puedan venir hoy aquí. Bueno, entonces, en un día normal, en sus tareas, en su trabajo, puede llegar a sonar la sirena en un momento y ustedes tienen que ir a la acción. ¿Cómo funciona este mecanismo de que ustedes van, se suben al camión, buscan los equipos? Bueno, en el momento que se recibe la alarma, según la cantidad de gente que hay en el cuartel, en eso, la cantidad de gente que hay en el cuartel, se da la alarma y ahora lo tenemos por los celulares, por WhatsApp o por los equipos de comunicaciones, los candy. Entonces, bueno, el que puede asistir, asiste, o si está cerca del siniestro, le cargamos el equipo y vamos al siniestro. Y me imagino la adrenalina en ese momento, ¿no? Es muchísimo. ¿Cómo se vive? Es una situación bastante, como él dice, adrenalina, incertidumbre, porque muchas veces recibimos un llamado y los datos son escasos. Al llegar al lugar nos encontramos con a veces incidentes que superan a veces lo denunciado. Claro. Muchas veces también son falsas denuncias, lamentablemente, pero en sí, gracias a Dios, muchas veces las denuncias son bien fundadas y podemos llegar y podemos hacer un buen actuar en el lugar. ¿Y para qué los preparan a ustedes específicamente? ¿A qué hechos acuden los bomberos y qué cosas pueden hacer cuando llegan ahí? Me imagino que en el caso de un accidente de tránsito es muy delicado, ¿no? ¿Cómo se tiene que tratar la situación? Sí, tenemos bastante. El ser bombero nos capacitamos generalmente en lo que es incendio, trauma, rescate. Nosotros en la parte que tenemos Grimp, tenemos la parte de rescate con cuerdas, rescate en aguas abiertas, buzos para rescate de descomunicación. Impresionante. De esta mujer que desapareció en el dique, que la encontraron los chicos con la policía. También tenemos personal capacitado en la parte forestal y diversas áreas, ¿sí? Pero permanente formación nosotros en cada guardia. Aparte que cada uno de nosotros tenemos un trabajo, aparte de ser bomberos, podemos asistir a veces nada más que a las guardias. Así que en las guardias, énfasis, énfasis, disculpa, me trabé la palabra, pero es como se llama, ponemos puntualmente, nos capacitamos y profundizamos un tema en cada guardia. Por ejemplo, nosotros anoche con los chicos tuvieron una práctica con autónomos, a guardias anteriores con sistema de lotes de salvamento, que es un sistema para rescate en cuerda, espacios confinados, traumas, estabilización. Es amplísima la labor. Y aparte tenemos la academia anual de bomberos, que nos capacitamos siempre con nuevos estándares a nivel nacional e internacional. Y en muchas de estas ocasiones ustedes ponen en riesgo la vida. ¿Les ha tocado vivir una situación donde se vieron comprometidos, o se asustaron mucho, recuerdan algún incendio grande que tuvieron que apagar, alguna situación peligrosa? Sí, sí, muchas veces hemos estado. Muchas veces. En más de una ocasión en riesgo de vida. Ajá, claro. Chicos, ¿y cuál es el origen quizás más común en un incendio, o el descuido que la gente tiene por ahí, el gas, o que dejaron fuego después de un asado? ¿Cuál es el origen quizás más común? Y hoy en día está, por ejemplo, lo que es incendio de campo, mucha gente por un día de esparcimiento, un día domingo, se va a la zona de alta montaña. Claro, donde está prohibido. Donde está prohibido encender fuego, hacer asado. Y bueno, el fuego lo apagan mal, se comen el asado, lo apagan mal y corre mucho viento. Entonces eso se lleva, las brasas se reaviva el fuego y por ahí son incendios descontrolados. Entonces cuesta por ahí varios días en apagarlo, como sabemos que ha pasado en muchas partes, inclusive acá en el centro. Impresionante. ¿Sabés qué me llamó la atención? Que estaba viendo el cuerpo activo de los bomberos de Luján y hay muchas mujeres. Eso está buenísimo, ¿no? Que quizás en algún momento esta profesión estaba pensada únicamente para los hombres. Y está bueno que las chicas también se animen, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es muy lindo. Hoy en día tenemos varias chicas que están integrando el cuerpo activo y otras chicas que están en la academia de aspirantes, que ya cuando terminan el curso de bomberos ya pertenecen al cuerpo activo y pueden salir a la emergencia. Y si uno quiere ser aspirante, ¿cómo se puede anotar? Digo, porque quizás hay muchísima gente que quiere sumarse y no sabe cómo. Por supuesto, totalmente. Está el día, en el mes de marzo, están las inscripciones abiertas. Entonces se presentan una serie de documentación y en abril están comenzando los cursos. Y en el caso de Luján, por ejemplo, ¿tenés que ser sí o sí vecino del departamento para formar parte del cuartel o no? No, no, no. Tenemos chicos que vienen, para que te des una idea, de Guaymayén, de Las Heras. Claro, de toda la provincia. Vienen de Maipú, vienen algunos chicos que he escuchado de San Martín. Tenemos varios. Este año la academia, como el año pasado no se abrió, la abrimos y tenemos un cupo aproximadamente, son creo que a 32 personas. Generalmente era de 20 personas y este año se amplió el cupo. Actualmente, por la pandemia, lo estamos haciendo vía Zoom. Hubo otra aplicación que el instructor quiera usar. Pero actualmente sí. Y este es el primer año que se abrió la academia para mujeres externas al cuartel. Sí, como decía Vicente, tenemos los chicos que vienen de cadetes, que tenemos cadetes también, desde los 11 años. Y esos chicos se les da la prioridad a la inscripción para aspirantes a bomberos. Perfecto. Anteriormente no se le daba la oportunidad a mujeres externas, pero a partir de que ya tenemos amplia concurrencia de mujeres, sí. Está buenísimo. Y la verdad que sí, no sé cuántas serán este año las inscriptas, pero son alrededor de más de 10 chicas. ¿Y cuántos son en el cuerpo de bomberos, Luján? ¿Cuántos integrantes tienen? No sé. Y ahora tenemos más de 100. ¡Guau! ¡Qué bueno! Un gran equipo. Sí, aparte nos ayuda mucho la infraestructura de hoy en día. Y el parque automotor que tenemos también es bastante amplio, entonces nos ayuda mucho. Está muy bueno. Y ustedes por este trabajo no reciben ningún tipo de remuneración económica de parte del Estado, ¿nada? ¿Cómo se maneja en ese sentido? No, remuneración... Porque sabemos que es una labor voluntaria, pero queremos conocer un poquito más. Nosotros en cada uno, digamos, en persona, no recibimos ningún tipo de remuneración económica. La única satisfacción que tenemos es de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo y de la gente en sí, de los ciudadanos que por ahí nos conocen, nos saludan, y más en estas fechas de conmemoración que nos llevan algún presente, unas tortitas, facturas. Es muy lindo el servir a los demás y la retribución que nos da la gente. ¿Y cómo nació esta vocación de servicio en ustedes? ¿En qué momento de la vida dijeron la verdad que me quiero poner este equipo al hombro, defender a la gente, ayudar, colaborar? Creo que en cada uno nace de distinta manera. Creo que a Vicente y a mí fue de la misma manera. A mí fue con una visita al jardín en Tupungato, cuando vivía en Tupungato. ¿Al jardincito cuando vos ibas a...? Cuando yo iba al jardincito. ¿Cómo te marcó ese hecho, no? Claro, sí. Me volví loco cuando me subí. Me acuerdo que era un Mercedes Benz 1114, rojo, que aún lo tienen, creo, allá. Mirá. No sabría decirlo. Y ahí fue que nació. Y después me fui, me vine acá a Luján. Estaba cruzando, no sabía que existía, porque uno no se interioriza a veces, porque no averigua. Las redes antes no eran como lo son ahora. Claro. Y empecé a consultar. Tenía justamente en ese momento el novio de una amiga, que era bombero, y le pregunté cómo era el tema. Y de los 19 años empecé a meterme, intenté una vez, no pude ingresar, y volví a intentar, y volví a intentar, hasta que pude ingresar a la academia. Chicos, me gustaría saber cómo es el tema del uniforme. ¿Qué elementos tienes? ¿Se ponen rápido? ¿Cómo es el trabajo? Impresionante. ¿Tienen chaleco? ¿Qué elementos no pueden poner? Actualmente, actualmente la ropa que estamos teniendo es ropa ignífuga, no ignífuga, retardante, ¿sí? Y la usamos más generalmente para incendios de campo, esta es ropa que estamos teniendo en este momento, porque es apta. Ajá. Sí, el casco que tenemos es el último. ¿Y ese visor dorado tiene que ver con algo? Sí, para la protección del fuego, la radiación. Por la radiación visual que tenemos, ayuda mucho a la radiación. Claro. Lumínica del fuego, para que no nos dañe nuestra visión. De hecho, acá tenés un modelo, y acá tenés el nuevo modelo, que es este visor. ¡Ay, mirá qué bueno! ¡Ah, qué lindo! Sí. Impresionante. Sí, y van variando los modelos. Este tipo de casco, los primeros que nos trajeron, nos lo trajo la Fundación Spy de Francia. Son todos plateados, dorados, y a partir de ahí empezamos a implementar todo lo que es la vestimenta francesa nosotros en el cuartel. Chicos, la verdad que es impresionante lo que hacen. Nos gusta destacar su labor de servicio, su vocación, sobre todo en este día, que es el Día del Bombero Voluntario. Un gran saludo, por supuesto, a todos sus compañeros, al gran equipo, a todos los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Gracias!